Carta 169 A Fray Mateo Ptolomé de Siena de la Orden de los Predicadores en Roma y a Don Nicolás de Francia, monje de la Cartuja de Belriguardo En nombre de Jesucristo Crucificado y de la Dulce María Carísimo Hijo en Cristo, el Dulce Jesús Yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Jesucristo Os escribo en su preciosa sangre, con el deseo de veros luchador en este campo de batalla de modo que nunca volváis la cabeza atrás, sea por lo que sea sino que como valiente caballero, estéis dispuestos a recibir los ataques sin temor servirle porque estando armado no os podrán perjudicar Es necesario que nos armemos con la fortaleza unida a la dulcísima caridad porque por amor al sumo y eterno bien debemos estar dispuestos a sobrellevar voluntariamente todo sufrimiento y trabajo Esta es un arma de tal deleite y vigor que ni los demonios, con modos diversos y con tentaciones ni las criaturas con escarnios e injurias que os hicieren pueden privaros de la fortaleza y deleite que siente el alma en la dulzura de la caridad Es más, quien está tan dulcemente armado les hiere El demonio en la batalla que les procura ve que, por las armas del alma, recibe los sufrimientos con alegría por el odio que a sí misma se tiene y por el deseo de asemejarse a Cristo crucificado que por amor a Él, soporta los sufrimientos y trabajos y es despreciado por la dilección amorosa a su Creador Es decir, que no consiente engaño alguno suyo con la voluntad Por la resistencia que encuentra en el alma sufre el demonio y se ve vencido en tanto que ella sigue llena de la gracia divina enardecida de amor y animada a combatir por Cristo crucificado Veis, por tanto carísimo Hijo que la interesa los hiere y añado que hiere al mundo con todas sus delicias y a las criaturas que de algún modo quisieren perseguirnos pues sufren con la dirección de la caridad y con verdadera y santa paciencia Con ella y con la caridad les arrojaremos carbones encendidos de amor sobre sus cabezas pues en razón del amor se aplacará su ira y persecución Nos es pues muy necesaria esta arma porque sin ella no podemos resistir No podemos evitar el combate mientras estemos en este cuerpo mortal sea cualquiera el estado de la persona Cada uno lo sufre de modo diverso según place a la voluntad de Dios el dárselos Por eso, si la persona no está armada recibe el golpe de la impaciencia del deleite consintiendo voluntariamente y no se rehace de los golpes de los mencionados combates que el demonio le proporciona Consiguientemente queda muerto en el combate al permanecer en la culpa de pecado mortal Sin embargo, si está armado como queda dicho ningún ataque le puede hacer daño Si me dijerais Yo no puedo tener esa arma o ¿Cómo puedo adquirirla? Os respondería que ninguna criatura racional hay que no pueda adquirir mediante la gracia divina si ella lo quiere Porque el pecado y la virtud se forjan en la voluntad De modo que tanto es pecado o virtud cuanto la voluntad del hombre los consienten Sin la voluntad ni el pecado sería pecado ni la virtud virtud Porque el alma no tendría responsabilidad del acto de pecado ni del pensamiento como tampoco del acto de virtud le daría la vida de la gracia Si la voluntad no consistiera en aceptar con efecto de amor Es tan fuerte la voluntad del hombre que ni el demonio ni criatura alguna la pueden hacer mover ni hacer consentir si ella no lo quiere sea para el pecado o para la virtud Esto nos lo muestra Pablo cuando dice Ni hambre sed persecución cuchillo cosa presente o futura Ángeles o demonios me apartarían de la caridad de Dios si yo no lo quiero Por estas palabras nos manifiesta el glorioso apóstol cuánta fuerza tiene la voluntad que Dios nos ha dado por su misericordia Así que nadie puede decir yo no puedo ni tener excusa de pecado Aceptarlos con voluntad es pecado y a esto puede resistirse y no consentir Una vez pues que tenemos el gran tesoro de no ser vencidos si no queremos no tenemos que esquivar golpes sino deleitarnos en el combate mientras vivimos Quien comprenda cuánto fruto se sigue al combate no dejará de aceptarlo y desearlo Quien no tiene combate no tendrá victoria y quien no vence queda confundido ¿Sabéis cuánto bien procede de él? El hombre en el tiempo de ser combatido tiene ocasión de abandonar la negligencia ser más solícito en emplear su tiempo y no permanecer ocioso singularmente en la práctica de la oración en la que humildemente acude a Dios al que considera su fortaleza y al que pide su ayuda Tiene también motivo para conocer la debilidad y fragilidad de sus pasiones sensitivas por eso engendra en sí odio a su amor propio con verdadera humildad se desprecia a sí mismo y se considera digno de las penas e indigno del fruto que a ella se sigue Reconoce en sí la bondad de Dios al ver que él le da la voluntad de resistir que posee Concibe pues amor a su bondad junto con una santa gratitud porque se siente conservado en ella por Dios En verdad las grandes virtudes se conquistan en el combate porque toda virtud recibe vida de la caridad y ésta se nutre de la humildad En el tiempo del combate como hemos dicho el alma tiene motivo para conocerse a sí misma y conocer la bondad de Dios que actúa en ella Digo también que reconoce en sí la fragilidad y de ahí que se humille En la buena voluntad así conservada reconoce la bondad divina obrando en ella con lo cual llega al amor y a la caridad Así pues hay que gozar en el tiempo de los combates y no caer en la turbación porque al no poder el demonio engañarnos con el anzuelo del deleite nos quiere atrapar con el de la turbación deseando hacernos ver en ese tiempo que estamos reprobados de Dios y que las oraciones y otras santas prácticas no nos valen Dice a nuestro espíritu Esto que haces no te vale Debes hacer tu oración y las demás cosas con puro corazón y espíritu tranquilo y no con tan deshonestos y variados pensamientos Mejor te es pues dejarlo estar Todo esto lo hace para que echemos por tierra las prácticas piadosas y la humilde oración la cual es el arma con que nos defendemos o mejor dicho un vínculo que ata y robustece nuestra voluntad en Dios que acrecienta la fortaleza con la ardentísima caridad con que el alma resiste a los ataques como queda dicho Por eso intenta el demonio con este anzuelo que la echemos por tierra pues perdida la oración podrá obtener pronto de nosotros lo que quiere Así pues por ningún combate debemos llegar nunca a la turbación ni abandonar práctica alguna aunque realmente hubiésemos pecado no hay que llegar a la turbación del espíritu porque debemos creer que en cuanto el hombre reconoce y tiene dolor de la culpa cometida Dios le recibe en su misericordia Se debe firmemente creer con confianza y fe que Dios no nos cargará con peso mayor del que podemos llevar y que nos tientan tanto los demonios cuanto Dios se los permite y no más debemos tener la seguridad de que Dios sabe puede y quiere librarnos de las tentaciones y de todo trabajo cuando vea que es el tiempo oportuno para nuestra salvación lo que Dios nos da y permite lo hace para nuestra salvación y para el acrecentamiento de la perfección por lo tanto con esta luz de la fe y de la verdadera esperanza superaréis este y cualquier otro engaño del demonio con profunda humildad inclinando la cabeza para pasar por la puerta estrecha siguiendo la doctrina de Cristo crucificado adquiriréis los dones de la fortaleza y la caridad de la que hemos dicho que es el arma con que podemos defendernos ¿cómo se adquiere esta arma? con la luz santísima de la fe así que por esta junto con la firme esperanza y la caridad que de otro modo no sería fe viva nos dará Cristo el dulce Jesús la luz para conocer nuestra fortaleza y la debilidad de los enemigos la esperanza nos dará la seguridad de estar como aguardando a que toda culpa sea castigada y todo trabajo remunerado la caridad nos proporciona fuerzas contra todo adversario así pues carísimo hijo ánimo para la lucha poniendo ante vos la sangre del humilde e inmaculado cordero que nos hará fuertes para el combate de otro modo no volveremos con la victoria a nuestra ciudad Jerusalén es decir a la vida eterna por eso os dije que deseaba veros verdadero luchador como valiente caballero mientras estemos en el campo de batalla os ruego que actuéis así y siempre con la vara de la verdadera obediencia oh carísimo hijo creo que el eterno esposo quiere que os glorieis con insigne Pablo que se gloriaba en las grandes tribulaciones y entre otras en el gran aguijón de la carne puesto que fue preso y flagelado tantas veces por los judíos gozaos con él hijo carísimo y tened en gran reverencia a las tribulaciones juzgando a los indignos del fruto que de ellas proviene y digno de los sufrimientos ahora es el tiempo de sufrir por la gloria y alabanza del nombre de Dios no dudéis no quiero que desmayéis bajo los designios del dulce Dios animaos pues la aurora llegará pronto clamaréis y en verdad se os contestará sumergíos en la dulce sangre de Cristo crucificado donde lo amargo se convierte en dulce y se hace ligera toda gran carga no digo más permaneced en el santo y dulce amor a Dios Jesús dulce Jesús amor clamad en la senda y la eterna verdad oirá vuestro clamor yo ignorante y miserable madre vuestra haré lo mismo y así se socorrerán vuestras necesidades no perdáis la esperanza que no os faltará la divina providencia no perdáis Gracias.